Hola cabros, estamos acá en el parque Futangue, todas las 7 y media de la mañana, estamos con el André, vinimos a tomarle fotos a trabajar, a trabajar. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá en Futangue, en esta super cascada doble que pillamos acá. Bueno chiquillos, ojalá les haya gustado nuestro super diario de hoy día, así que nos vemos mañana en Villarrica a ver si hacemos otro video para acá. ¡Hasta la próxima!